¡Acho, pero es que viene en plan que mal, no me entiendes! No, no, yo si digo que bien es que bien, si digo que mal es que mal. ¡Acho, es que tú no me entiendes! No, pero ¿cómo no te voy a entender? ¡Acho, no me rayes, madre mía! Vale, por fin. Voy, ¿a lo mismo? Sí. Ay, espera, igual se acaba en el suministro. Vaya. ¿Qué? ¿Qué? ¡Acho, qué tonto eres, madre mía! ¡Guau, tú! ¿Has visto la materia oscura? Más o menos. Pues la tienes ahí delante, mía, puedes verla. Ya, pero en plan que no sé cómo, cuando mata, cambia de color, ¿no? Supuestamente. Pero cuando te haces 15 bajas. Pero sin morir. Claro. ¿Qué dices? Sí, sí, luego de la 15 sale a la 20. ¡De la 20! ¡Acho! A ver, uno, dos. Yo creo que voy a ver un poquito a ver de esos colores, entonces. Y luego de la 20 ya sale a la 30. Pues vaya asco, tío. ¿Y cómo me voy a sacar yo eso, entonces? ¿Lo voy a ver tres veces en mi vida? A ver, personalizada. Yo lo voy a sacar personalizada. Cuando juego una privada contra ti, en vez de ponerla de 30, la ponemos a 30. Conmigo no te lo vas a sacar, ¿sabes? Amo, es que va... ¡Po! Está flipando. En vez de ponerla a 30, la ponemos a 35, ¿sabes? Y así luego te la cambia, ¿verdad? Cuando quieras. Pero que no te vas a hacer 15, tú estás loco, ¿qué te pasa? Vamos, vamos. Y más, también. Y la de 20 puedo hacerme. Sí, 50, ¿sabes? No, de 50 no cambia. Así vas más contento. 30 al máximo. ¿Vale? ¿Quieres que nos metemos en Blackout ahora? Si quieres, vale. Si no quieres, no. A ver, ¿qué tal? ¿Tú qué quieres? No, si quieres, sí. Por probar. A ver, ¿qué tal? ¡Ay, qué pesado! ¿Qué sí? ¿Te habías de jugar, Blackout? ¡Qué sí! Vale, yo creo, mira. Sinceramente, creo que la primera partida que vamos a jugar, la vamos a ganar. ¿Que sí? Sí, creo que sí. Vaya. Y a partir de esta partida te vas a viciar. Vale, pues mira, dale ya. No, dale en dúo. Dúo. ¿Y rellenar pelotón? No. Ay, qué chico más fea te has puesto. Hombre, ¿qué? Te has puesto una marimacho. Pero si es la única tía que tengo. Yo tengo un sitio en el que siempre caigo, ¿vale? Y a partir de ahí partimos. Que podemos coger una barca o un helicóptero. Yo soy de o de agua o de aire. Agua, agua. Barca de remos. No está nada de moto. ¿Qué dices, hombre? Remas tú. Que no me mientas, que solo proben la beta. Pues no ha cambiado esto desde la beta, madre mía. Vale, mira, vamos a ir al muelle de carga, ¿vale? Cuando vayamos, ¿sabes dónde es? Lo he marcado. Cuando vayamos por aquí saltamos, ¿vale? Pero tenemos que ir ahí. Cuando vayamos por galería, yo también eso. No sé, porque veremos ahí. ¡Ay, mierda! Me he tirado ya sin querer. Dale, yo voy para allí, yo voy para allí. Eh, aquí está cayendo peñita, ¿eh? Eh, te necesito por aquí, compañera. Voy, voy, voy. Me ha caído uno en las alturas, ¿vale? Sí, es que voy muy lenta, madre mía. Ay, ¿eres tú? Chacho. ¿Y si esto me has pegado? Sí. ¿Me has dado tú? ¿Te he quitado vida? Pues claro. ¿Hay poco a vivo? Sí, bueno, creo que sí. Si has sido tú el que me ha dado, sí. Vale, tienes arma. Cuidado que por aquí hay uno, ¿eh? No quiero problemas. Sí, ahora tengo ya arma. Allí arriba tenemos uno. ¿Vale? Ahí enfrente el otro. Sí. Me he matado a uno, lo he tirado. Y el otro sí. Sí, tenemos uno por aquí abajo, ¿eh? Vale. Tenemos que deletearlo. Sabes que es deletear, ¿no? Sí. Es un botón del ordenador. Sí, claro. De verdad, deletear. Delete. ¿No lo has visto? ¿Qué pavo? Tenemos que tirarnos de aquí rapidito, ¿vale? Está arriba escondido porque no puedo hacer nada con su vida. O sea, no puedo hacer nada más desde ahí. Porque si baja lo voy a reventar, ¿no? No voy a tener que volver a bajar. Vale, lo he matado, ya está. Lo he tirado. Macho, yo flipo. Qué fuerte. Eh, que hay un símbolo ahí que sale con un embudo que no sé qué es. Tú tienes arma, ¿no? Sí, sí. Vale, vámonos. He un chaco, una mochila, perfecto. Luteamos a esta gente. ¿Tienes el gancho para subir ahí y lutearlos o no? Vale, pues vámonos. Para abajo. ¡Eh! ¡No me mata! ¡Ostia, cuidado! Lo voy a poner, me voy a poner justo debajo. Intenta cubrirme, ¿vale? Desde ahí arriba. Voy a subir a poner ese perro, ¿vale? Ese perro me quería matar. No puedo permitir. Ahí dos, me parece. Igual, voy a acabar con los dos. Aquí no. Siento bajados, pero me la puedo jugar. Muertos. ¿Los dos? Claro, cabía, pero ¿tú qué te esperas? ¿Tú? Sí, sí, sí. ¡Ay, toma jao! Tengo un toma jao. Saltamos al agua, ¿eh? Que se nos va a mover la tormenta. A ver si hay una lancha y si no tenemos que ir a por un quad. Sí, 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 está la lancha. Perfecto. Pilota tú, pilota tú. Pero si lo estás llevando... Ya, pero corre, corre, pilota, pilota. Que nos come la vida. ¡Que voy! ¡Nos come la vida, rápido! Que no me pongas nerviosa. Tenemos que ir... A... Hacia aquí, ¿vale? Bueno, mira, vamos a ir a mi casa. Mi casa está por aquí. Ya lo te digo. Bueno, tú tira para adelante y ya lo te digo. Sí, sí, tú. Nos tenemos que meter ahora en un sitio fresco, ¿vale? Tú, 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 mira. Se están matando. ¿No? Ya te digo. ¿Pasamos de largo? Pasa, pasa, pasa. Tranquila, tranquila. Vamos a mi casa. ¡Eh! Mira. ¡Madre! ¡Hacho, hacho, hacho! ¡Hacho! Madre, jonas, tú tira, tira. ¡No hay 40 de vida, madre! A mí me ha dejado 19. O sea, que peor. ¡Madre mía! Tira, tira, tira. Ah, no me... Ahora tienes que aparcar. Tira para adelante. Tienes que aparcar la lancha en una casa. ¿Vale? Ahí a la derecha, por la derecha, por la derecha. Tienes que meter la lancha dentro de una casa. Tira. A ver. Esa de ahí. La marrón. La casa marrón. ¿Pero por dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La casa marrón. Ahí. Aquí está aquí. Pero dentro. ¡Entra, dentro! ¡Entra, dentro! Es aquí dentro. ¡Hacho, hacho! Entra aquí con la lancha. ¡Hacho! Entra aquí con la lancha. Hazme caso. ¡Está con la lancha aquí! Es el mejor sitio. Pero, por favor, un momento. Ya no se puede. Se ha quedado ahí todo pilladita. Ah, pues la leche. Mira, ¿lo ves? ¿Tienes buenas armas? ¿Quieres coger estas armas o qué? ¿Tienes chaveco? Porque yo no tenía. No, no tengo. Me lo tomo yo. Ah, mira. Aquí tenemos... ¿Tienen bochila? Sí. Vale. ¿Tienes 200 de vida? Tómate el kit de este que hay aquí fuera. No, no tengo. Si salimos nos van a reventar. Es que ha dejado la barca un poco peligrosa, ¿eh? A ver si es que ya no se puede mover. No, no se ha dejado ver ahora. Se ha quedado ahí todo pillado. Ah, pues tenemos que irnos. Ah, aquí hay otra. Hay otra. Hay otra. Corre, ven. Ven conmigo. Ven conmigo. Sube. Sube a mi barca. Mira cómo se controla esto. Corre, corre. Vamos a ir a un sitio bueno que no se yo, ¿vale? En verdad no tengo ni idea. ¡Hacho! ¿Para qué? Ah, que parece que se va a jugar y todo. ¿Qué cara tiene? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Ay, qué risa. ¡Eh! ¡Peligro! Uy, tiros. ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme, cúbreme! ¡Abre el fuego! ¡Fuego! ¡Abre el fuego! ¡Fuego disasorio, disasorio! ¿Qué? ¿A dónde disparaba? ¿Al aire? No, tío, que no lo había visto. Pero en verdad no le he dado. Vale, aquí. Paramos aquí, ¿vale? Vale, tenemos que subir a tope. Subimos a tope, a tope. A tope. A rushear. Un poquito de... Eh, me he probado. Rus, rus. Ay, Dios mío. Vale, esta casa es nuestra, ¿vale? Ahí, ahí, sin hacer ruido. Eso es. En esta casa ya ha entrado gente, ¿eh? Ya entra gente, ¿no? No es nuestra. Vale, estoy en el tejado. ¡Ve uno, ve uno! ¿Lo ha matado? ¿Dónde? ¿Dónde te lo dices? Lo he tirado, lo he tirado. En E. Y hay otro que nos está disparando por detrás. O sea, por ese... He tirado uno por la izquierda, por E. Tenemos una cuanta a la izquierda, ¿vale? Que la vamos a coger ahora. Entra a la casa. A mí ya soy una máquina, ¿eh? A mí me parece que se va a jugar. Sí. Dios. Rápido, rápido. Voy, voy. El perro es este. ¿Qué te has soltado tú? ¡Achú! Me he quedado sin policía. Toma, toma, toma. Pero da igual, da igual, da igual. Eh, silencio, silencio, silencio. ¿Dividir? ¿Y ahora cómo lo has suelto? Que no, quédatela toda, que no tengo de ese arma. Quédatela, quédatela. ¿Y qué más, sin fusil? ¿Por la vida? No, pero la mía lleva 7, 6 en tiro. Vale, vamos a lootear a ver qué tiene este. Salimos a tope, salimos a tope. Ahora cuando nos dispare, lo reventamos entre los dos, ¿vale? Sígueme. Sígueme. Sí. Cuidado, eh, con el fuego, amigo. Por aquí está el compi, vamos a ver. Eso digo yo, cuidado. Vale, vamos. Y mi 4. Corre, corre. Dime 4, dime 4. Aquí está. Somos unas máquinas, vamos. Conduces tú, conduces tú, conduces tú. Espérate. Ay, madre. Eh. Ay. Ah, eh, matalo, 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 matalo. Está una mala. Vamos. Vamos, gata. En este momento. Vamos, corre, reí, bebé. Rápido. Voy, 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 voy. Relax. Relax. Que me pone nerviosa. Corre, vamos a ver qué tiene. Corre, lootealo rápido. Si tiene toma jodos, avísame. Yo no necesito nada más. ¿Qué tiene? Tiene algo de vida para... La suelta. No. Si, tiene un kit. ¿Cómo que no? O sea, sí. Me lo tomo. Y mi arma. Que he soltado mi arma. Corre, que está. Me subo en la moto. Vámonos, vámonos. Sube, sube, sube. Oye, pero no me dejes sola. Vámonos. Vale, estamos en una zona que no me gusta nada, eh. Porque aquí siempre te mata algún campero que está detrás de una piedra. Pero ahora no nos va a pasar eso, ¿vale? Nos queda solo dos personas. Venga, vale. ¿Cómo? Que no, que no. Quedan 15, pavo. Madre mía. Llega, ¿qué posición te han puesto? Vamos a atarrar encima de la moto de pie, no te caes. Ay, qué risa. Eh, eh. Echo, 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 echo. Dale para atrás. Yepa, vamos a parar aquí, ¿vale? Yo creo que aquí ya estamos bien. Qué calor. Nueve personas, nueve personas. Madre mía. Yo te he dicho que vamos a ganar la primera partida, ¿o no? Sí, pero no la vamos a ganar. Pero vamos a confiar en que sí. Silencio, silencio. Que vamos a ganar. Silencio, silencio, necesito ir pasos. ¿Tienes conciencia? No. ¿Qué tienes? Tómate cosas. Movilidad, reforzando. Tómate el todo, tómate de todo. Y consumido. Todo, ala. Todo no, pero todo no, todo. No te... ¡Acho! Quieras meter todo de golpe. Entonces, ¿para qué me dices todo? ¿Te has tomado todo ya de una? No, en verdad me he tomado una cosita. Mira, sube, sube. Vete aquí detrás de la piedra esa de ahí. Ahí, ahí. Aquí, aquí, aquí detrás. Ahí, ahí. Ponte ahí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que no, que broma. ¡Qué tonto eres! ¡Que no se puede! ¡Acho! Vale, vamos a hacer el gusano por aquí. Uy. Que no te vean, que no te vean. Escóndete. ¡Quedan cinco personas, Atariana! ¡Tres! ¡Ay, mi madre! Que al final sí que ganamos. Escúchame, vamos a coger la moto. El último tiene que ser a Tomajao, ¿eh? Recuérdate. Yo le tiro a Tomajao y si fallo... Si fallo ya, lo reventamos. Sí, si fallo, lo reventamos. ¡Ay! Pero no voy a fallar. ¿Qué piensas? Ay, coño, qué labio, qué sustito me he dado. Vale, yo creo, mira, sinceramente creo que la primera partida que vamos a jugar, lo vamos a ganar. Mira, ves mirando con la mira, a ver si ves a alguien para situarnos. ¡Eh! ¡Quedan, quedan, quedan, queda uno! ¡Gata! ¡Quedan tres, quedan uno! ¡Corre, eh! ¡Coge la moto, coge la moto y conduce! Que se lo tira, conduce tú, conduce tú. Se lo voy a tirar desde... ¡Eh! Pero cuidado, cuidado, cuidado. Ve despacito, ve despacito. Por el borde. ¡Eh! ¡Por ahí no, por ahí no! ¡Ostia, por aquí no! ¡Quieta, quieta, despacio! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡No te vas rápido! ¡No te vas rápido! Vale, ves tirando, ves tirando poco a poco. ¡Tariana, vamos a ganar! ¿Dónde está? Imagínate que se lo clavó desde aquí. ¡Eh! ¿Eso qué es? ¡Acho! ¡Ay! ¡Esperate, que nos ha disparado! ¿Sí? Creo que sí. Ahora tíralo, espérame, Dios mío, mamita mía. ¡Cállate, que me he rayado! ¡Eh, me ha disparado, me ha disparado! Vale, lo veo, lo veo. ¿Dónde, dónde? Por si acaso... Vale, le he tirado todo más callo y he fallado, ¿vale? O sea que... Nada, vamos a poner, vamos a poner. Voy a hacer... ¡Pero tiene el número! Detrás de la piedra... ¿Qué dice? Detrás de la piedra te deseo. ¿Ya le he tirado? ¡Ay, ya le veo! Vamos a por él. ¡Me ha matado! ¡Mátalo por tu vida, Tariana! ¡Por tu vida! ¡Está en tu vida! ¡Está en tu vida ahí! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Besa por él! ¡Besa por ese cabrón! ¡Reviéntalo, por favor! ¡Quiero verlo! ¡No, Dios mío, me ha pegado! ¡Cabra puta, lo teníamos! ¡Qué puta mierda! ¡Joder! Pero ha estado bien, ¿no? Sí. ¡Hombre, segundo! ¡Joder! La primera partida, súper frenética. No creo que ha estado bien. Y qué lástima que no hayamos tenido más Thomas House. He tirado uno de lejos y lo he fallado. Tendríamos que haber cogido la moto y haber ido a atropellarle o algo de eso. Pues sí. ¿Por atropellarle se muere también? Lo reventamos, lo destrozamos. ¡Flipa! ¡Guay! Segundos. ¡Flipa! A mí me ha reventado con el alma. No sé qué alma llevaría, pero me ha hecho pulpa. O sea, no... A mí me ha pegado, ni le veía. A mí me ha pegado, ni le veía.